Llegó a las diez, con brillo hasta los pies, sintió que el maquillaje le quemaba, con paso fascinante, igual que un principiante, en medio del turbión que la ignoraba. Marisa Cris, recuerdo aquella Cris, que fue delirio allá por el sesenta, hoy en la intimidad de un camarín, que sólo está su corazón en su papel de fosentín. Su triunfo fue fugaz, el brillo del estarás, los flashes, entrevistas y el acoso de los fans, el tiempo lo borró tan inclemente, como trajo a su presente, este gris de soledad. Es hora de olvidar, aquello quedó atrás, Marisa es una más entre la gente, otra más indiferente, una sombra sin disfraz. Se fue a las seis, de olvido hasta los pies, corrió hasta la parada del sesenta, pensó por un instante, yo seguiré adelante, sabiendo que a sí misma se engañaba. Marisa Cris, que queda de esa actriz, que fue delirio allá por el sesenta, hoy sólo un álbum viejo, una canción, y los recuerdos del ayer, que anidan en su corazón. Su triunfo fue fugaz, el brillo del estarás, los flashes, entrevistas y el acoso de los fans, el tiempo lo borró tan inclemente, como trajo a su presente, este gris de soledad. Es hora de olvidar, aquello quedó atrás, Marisa es una más entre la gente, otra más indiferente, una sombra sin disfraz. Marisa Cris, que queda de esa actriz, que queda de esa actriz,